Cerca de Cuenca, en Tarki, estoy con Jaime, un carcifista. Ayer tú me dijiste algo sobre tu proyecto voluntario. Sí, mi proyecto se llama Alpahuasi. El proyecto Alpahuasi significa casa de tierra. Lo que nosotros pretendemos hacer con este proyecto es crear un huerto autosuficiente donde la gente pueda reunirse y participar en este gran proyecto. Así hicimos mate y está bien para desayunar. ¿Qué es esto? Esta es la cocina vieja. Aquí se va a hacer un bar, un bar medio temático. La idea de este proyecto nace después de años de aprendizaje con mi abuela, con la gente mayor de la comunidad. He absorbido todos los conocimientos ancestrales que están desapareciendo porque no hay gente que está tan interesada en esto. El programa de voluntariado que estamos haciendo es para investigaciones, por ejemplo, en botánica. Hay muchas plantas medicinales que conozco, pero necesitan también un respaldo científico para poder que tenga más valor, ¿no? Digamos así. Y también estamos trabajando en cuanto a construcciones autóctonas con barro. Eso es lo que significa Alpahuasi, casa de tierra. Lo que nosotros podemos ofrecer a los voluntariados es hospedaje y comida. Comida orgánica, 100% orgánica, producidos en nuestros huertos. También los voluntariados que estén trabajando en nuestra finca tendrían momentos para caminatas. Para los voluntarios ofrecemos cabalgatas en las montañas y aventuras también. Pretendemos intercambiar el conocimiento o la sabiduría ancestral, la cosmovisión andina, por ejemplo, de los cañaris, que no se habla mucho. Vamos a enseñar también el uso de las plantas medicinales. La gente de la comunidad normalmente no utiliza medicina farmacéutica. Si siente alguna enfermedad, acude a una partera y ella puede analizar qué tipo de enfermedad tiene. Entonces, son cosas importantes porque esto está desapareciendo. Y lo que nosotros estamos haciendo esto es revalorizar la cultura, la vestimenta, por ejemplo, que la gente joven tiene mucha vergüenza, no quiere vestirse como antes. Entonces, no se reconoce de esa forma como auténtico cañari, nuestras raíces. Sentimos vergüenza por nuestras raíces y estamos adaptando todo de otros países. Con la globalización ha llegado a todos los rincones. Claro. ¿Y cómo es la vida de los cañaris? La vida de los cañaris siempre es una vida equilibrada, ¿no? Al decirte eso te digo que un cañari, por lo general, siempre tiene intención de vivir en equilibrio con la naturaleza, como lo llamamos Pachamama, ¿no? Un respeto mutuo hacia la Madre Tierra, ¿por qué? Porque sabemos que la Madre Tierra no depende de nosotros. Nosotros dependemos de la Madre Tierra. Entonces, estamos quitando demasiado, más de lo que ella nos puede dar. Entonces, estamos llegando a un punto de desequilibrio que algún día nos puede afectar mucho a la humanidad entera, no solamente a pequeños pueblos, sino a todo el mundo. Sí. Bueno. Gracias.